Música Música En redes sociales han empezado a circular varios videos de la ostentosa narcoposada del cartel de Sinaloa, en las imágenes se puede apreciar un gran escenario, y música de banda, donde acudieron grandes personalidades del cartel de Sinaloa, y amigos de Joaquín el Chapo Guzmán. Se dice que a la narcoposada asistieron personas cercanas al Chapo, y a el Mayo Zambada, y se llevó a cabo en la zona pacífico norte de México. En varios de los videos que empezaron a circular en redes sociales, se observa a presuntos sicarios del cartel de Sinaloa, quienes disfrutan de un increíble show musical frente a un gran escenario, lo que hace pensar que los organizadores de esta narcoposada no escatimaron en gastos, pues además, hubo un sinnúmero de regalos para rifar, así como el menos 10 automóviles, para celebrar a lo grande estas fechas navideñas. Una de las grabaciones dura apenas 21 segundos, tiempo suficiente para observar la ostentosa fiesta. Cabe indicar que los presuntos sicarios del cartel de Sinaloa, y amigos de El Chapo, tuvieron muchísima más precaución en este video, pues no se puede observar el rostro de ninguno de los asistentes. Existen fuertes razones para creer que se trata de una narcoposada del cartel de Sinaloa, pues aparte de no mostrar los rostros, los asistentes llevaban gorras con las iniciales JGL, de Joaquín Guzmán Loera, quien actualmente enfrenta la condena de cadena perpetua, en una prisión de máxima seguridad de Estados Unidos. ¡Gracias!